Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Hoy quiero compartir con ustedes dos abdimuses, uno para Yemayá y otro para Ochum. Y voy a empezar con el de Ochum. Y es que este abdimus es súper fácil de realizar. Vamos a necesitar naranjitas, huevitos de codornil, canela en rama, porque en polvo no tengo, esencia de vainilla y obviamente para concluir, miel. Si usted quiere hacerle algún abdimu a Ochum y está viendo diversidades de abdimuses con alguna fruta en especial que tiene, puede darle en este caso a la naranja. Con la naranja se le puede preparar a Ochum diferentes tipos de abdimuses. Y como es un fruto que es de su agrado, pues con mucha más razón podemos utilizarla para preparar un abdimus. Este abdimus en especial que le voy a preparar va a ser un abdimus de un aroma exquisito, ya que la vainilla de por sí huele muy rica y es una de las esencias que sirven para la atracción, para atraer. Y con esto queremos pedirle a Ochum que nos atraiga a nuestra vida todas las cosas positivas que nosotros queramos en especial. Usted puede en este abdimus decirle a Ochum que desea específicamente obtener a través de toda esta dulzura y de todos estos elementos que le pertenecen que usted va a fusionar para hacerle algo personalizado. Normalmente, yo cuando hago obras con huevitos de codorní, también se los pongo de diferentes maneras. Sin embargo, hoy quiero hacer una fusión entre la naranja y los huevitos de codorní para unirle estos dos elementos que a ella le encantan, específicamente el huevito de codorní. Y quiero hacerlo de una forma personalizada particular mía y quiero mostrársela para que usted también, si quiere hacerle algo diferente a ella, pues lo ponga en práctica y le haga un abdimus diferente. Una vez que ya piqué dos naranjitas en rodajas, porque no voy a ponerle mitad y mitad, quiero ponerlas en rodajitas, voy a proceder a emplatar cinco rodajas de naranja. Y ahora vamos a realizarle un abdimus a yema ya, y en este caso quise hacer un abdimus para ella, los de mi ya, mi ala leyó en la hocha, y a yema ya, que también es un oricha para mí de mucho amor y cariño, ya que ella es uno de mis bastones en mi vida. Y aquí como pueden ver, lo voy a hacer con rodajitas o mitades de rodajas de melón, que aquí en Perú se llama melón, en sandía, perdón, en Cuba se llama melón, y sé que hay diferentes tipos de nombres para esta fruta en especial, que es una de las frutas que se le dedica en especial a yema ya y también a ogún. Pero en este caso es una fruta que quiero dedicarle en este abdimus a yema ya para que me dé esa frescura. Esta es una fruta de agua y suele atraer frescura a la vida de la persona. Entonces, a través de este abdimus para yema ya, lo que quiero es eso, refrescar frescura, sentir la limpieza de este abdimus, y con la otra atraer, atraer dulzura, atraer prosperidad, atraer positividad, atraer el ire o ma, y todos los ireces positivos que ya los de yema ya crean que yo me merezca en este plano terrenal. Una vez que coloqué siete pedazos de sandía o de melón, procedí a recoger por el camino verdolaga y justamente quería, como mismo le hice un detalle de dos tipos de productos para ochún, quería hacer lo mismo con yema ya. Entonces, no quería presentarle simplemente un plato sencillo con el melón y el melado y ya está. Quería que ella viera que también me preocupé por darle un toque diferente al plato de ella, así como lo hice con el plato de ella, Lorde. Y como las tengo que tener las dos contentas, pues decidí ponerle verdolaga como parte de la decoración. Así es que procedo a decorarlo de esta manera. Y voy a echarle el melado. Voy a echarle el melado alrededor, empaparlo de melado, que es como así el oñil, es de ochún, la miel, el melado es de yema ya, que es hecho de la azúcar de caña, de la caña. Y darle su bañito a las frutas y a la verdolaga de añil. Y obviamente les voy a tomar una foto para mostrársela, ya que quizás no se pueda observar bien como ha quedado el terminar de ambas preparaciones. Pero más o menos, quedaría una cosita así. Y para que no se me vaya, no puedo inclinar mucho el plato, porque este es el que tiene los cinco huevitos de codornil. Pero claro, le voy a poner la fotito para que ustedes vean cómo ambos han quedado. Y se lo voy a dedicar a mis dos reinas, a mis dos orichas, que quiero, amo, y siempre están cuidándome y protegiéndome. Voy a pedirle frescura, voy a pedirle prosperidad, voy a pedirle todas las cosas buenas que ellas, que ambas crean, que yo sea merecedora de tener en mi vida. Nada, mis sabores, les traigo dos cositas, dos platicos simples para enseñar, para mostrarle, para en agradecimiento y todo lo que ustedes quieran pedirle a las orichas. Y es que, no específicamente, debemos de hacerlo como una forma de agradecimiento. También estos adimuses podemos realizarlo para hacerle un pedido de algo en especial que usted quiera pedir, y lo va a hacer a cambio de entregarle un adimus a cualquiera de nuestros orichas. Yo normalmente no espero nada, lo que espero es a través de esto que me sorprendan y que me atraigan cosas positivas. Y se lo dejo a ellas, a la elección, de lo que ellas quieran otorgarme, brindarme y darme. Y eso sí, primordialmente, la salud. Ante todo, sí deseo que me otorguen una salud de hierro para poder seguir sosteniéndome y manteniéndome, y poder seguir teniendo la fuerza necesaria para luchar. Esto es Banhecha. 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 Gracias por ver el video.